Muy buen mediodía para todos. Gracias por acompañarnos en esta firma de convenio entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Banco de Seguros del Estado. Saludamos a todas las autoridades presentes. Nos acompaña el subsecretario de NGP, Nacio Bufa, la subdirectora de Desarrollo Rural, Mercedes Santilla, el presidente del Instituto Claro Agropecuario, Esteban Carrickirri, el presidente o vicegerente del secretariado uruguayo de la lana, Romeo Volonté, el director del Ciegras, Nicolás Piesa. Y bueno, en esta oportunidad estamos entonces para la firma del convenio entre NGP y Banco de Seguros del Estado, para la creación de un seguro que otorga cobertura integral para ovinos y un subsidio para productores familiares. Nos acompañarán a tales escritos en la mesa el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, la directora general de Secretaría, María Fernanda Marlonado, el presidente del Banco de Seguros del Estado, José Amorín Valle, y la vicepresidenta Silvana Oliveira. Bueno, vamos a proceder primero que nada a la firma y posteriormente escucharemos la palabra. Gracias. 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 Muy bien. Muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la conferencia con la palabra de la directora general de NGP, Fernanda Maldonado. Muchas gracias, buenos días a todos Bienvenidos a los medios de prensa Muchas gracias Quienes nos ayudan a discutir todo el trabajo Que se viene realizando Muchísimas gracias al Banco de Seguros Y al presidente por recibirnos Muy brevemente En calidad de directora general Pero también como presidenta de la Comisión Rural Y asesora para la Seguridad Rural Es un grato placer hoy Estar anunciando y poniendo a disposición De los productores agropecuarios Este tipo de herramienta Que sin duda van a colaborar Sobre todo los productores familiares Bueno A resarcir algunos daños Provocados por diferentes factores Lo que nosotros más abordamos Es el tema de los predadores Así que para nosotros es una gran satisfacción El anuncio de esta herramienta Y también resaltar la interinstitucionalidad Del trabajo que se ha venido llevando adelante Con instituciones públicas y privadas En la elaboración de este instrumento Así que muchas gracias Muy bien Un aplauso Continuamos ahora con la palabra De la vicepresidenta del Banco de Seguros El Estado Silvana Oliveira Hola Bueno, muy buenos días a todos Es un gusto para nosotros Recibir a todas estas autoridades En el Ministerio de Canaria y Cultura y Tesca Y para el Banco de Seguros Es algo realmente hoy día Muy importante Porque el Banco de Seguros Apoya permanentemente Al sector agropecuario En todas las modalidades En todos los seguros que tenemos Tenemos productos especiales Que estamos permanentemente lanzando Vamos a tener en estos días Un encuentro regional En Colonia Con varios referentes de nuestro país Donde vamos a hablar también Especialmente y defendir Porque es también muy importante Discutir estos temas Y en un tema que sin duda Es muy importante Para todos los productores agropecuarios Así que decirles que a nosotros Es un gusto Y es algo muy importante Para nosotros Poder firmar Y estar firmando A este punto Muy bien Muy bien, muchas gracias Y ahora continuamos Con el presidente del Banco de Seguros José Amoripas Bueno, muchas gracias Muchas gracias Un gusto recibimos A todos A todos los que han participado En la elaboración de este seguro El Ministerio de Ganadería La gente de Opipa Del Sul Plan agropecuario Ha sido un trabajo Interinstitucional Bien interesante El Banco de Seguros Tiene, bueno Enorme trayectoria En seguros Para el sector rural En realidad Las primeras agencias Que tuvimos Era la agencia de Granizo Hace más de 100 años El famoso almanaque Del Banco de Seguros Se inició en 1914 Con el almanaque El Labrador Es decir El Banco de Seguros Ha estado siempre al lado Del sector rural Tratando de apoyar Y últimamente Esta relación especial Que tenemos con el Ministerio Con la gente nuestra Y la gente del Ministerio Para trabajar Para nuevos productos Ha sido bien interesante Tuvimos hace Hace muy poco El lanzamiento De un producto Básicamente Para el sector lechero Relativo a las camas calientes Y tenemos ahora Este producto Que es también Bien interesante Cuando se crea Con moción En el sector agropecuario Básicamente Por majada de lanares Con el problema De los predadores Se nos plantea Hacer un seguro Referente a esto Y el Banco Hace un seguro Un poco más amplio Generalizado Para majadas Que tiene que ver Con los temas climáticos Con epidemia Y también Con los predadores Así que Estamos bien conformes Vamos a seguir trabajando Tenemos mucho por hacer Tenemos mucho más Para aportar Al sector rural Y tengan la certeza De que El Banco Ahí va a estar Así que Bienvenidos Y gracias por estar acá Y ahí cerramos entonces Por la palabra De Ministro Capando Matos Bueno Muy buenos días Gracias presidente Vicepresidente Por recibirnos Aquí en su casa Tengo una satisfacción Estar en el En lo que es Esta firma De convenio De En el lanzamiento De un instrumento En respaldo Y apoyo Al sector ovino Nacional Que Todos sabemos Está En una instancia Especial En su momento De desarrollo Pero que también Tiene y sufre Las vicisitudes De lo que son La afectación Climática O también Del ataque De predadores Y por lo tanto Este instrumento No va a solucionar Definitivamente Los problemas Que genere Y afecta A la producción ovina Pero es una herramienta Pero es una herramienta Que va en el sentido De reparar Los daños Resarcir El daño Al productor Que eventualmente Pueda tener Una pérdida importante En su majada En un posestila O que pueda tener Un ataque De predadores O un ataque De perros Que últimamente Ha sido De los temas Que más Nos ha ocupado Y nos ha preocupado Para encontrar Una solución Y en este sentido Encontramos La respuesta Que siempre Hemos tenido Del Banco De Seguros Del Estado En cuanto A diseñar Instrumentos Que puedan ser Importantes A la hora De recuperar Las afectaciones Económicas De estos daños Y que apunta En este caso A toda la Producción ovina Pero con un componente Especial De resarcimiento Con subsidios Para los productores De majadas De menos de 400 Ganar Y por lo tanto En ese sentido También apuntamos A una política De generar El respaldo A aquellos productores Que tienen De alguna manera Una afectación Mayor En términos relativos Cuando sufren Este tipo De consecuencias Y en ese sentido Vamos a agradecer Lógicamente La participación De todos Los que han trabajado En este diseño No quiero olvidarme Del mensaje Del comisario William González Que está en misión Oficial Y que envió Su especial Salud y reconocimiento A este instrumento Que me hubiera gustado Estar aquí Pero al no estar presente Manda un mensaje Y también De otras instituciones Como el plan Agropecuario El sur Que van a estar Llamados A ser También Identificadoras Y cuantificadoras De los daños Como Instituciones Habilitadas Técnicamente A dar una mano Justamente En el caso De que ocurra Un siniestro De poder justamente Cuantificarlo Para dar El informe técnico A las autoridades Junto Con los que pueden ser Funcionarios Del ministerio De otras De otras Reparticiones O también Del ministerio Del interior Que también Puedan Contratar Este año También Aquí Reconocer El trabajo De los funcionarios De OPIPA Que estuvieron Junto con los Del Banco De Seguros Intercambiando Información Para el diseño Sabemos Que esto Es un instrumento Nuevo Que podrá Como todo Instrumento Dinámico Se intenta Hacer lo mejor Posible Pero hay que ver En su marcha Si requiere O no De ajustes Y esto Seguramente Lo tendremos Que difundir Porque es Una manera También De darle Una mano A la producción Ovinoracional Que para nosotros Es tan importante Y que abarca Todos los productores Pero que tiene Un componente De subsidio Que la Dirección General De Desarrollo Rural Dispone A efectos De cubrir Parte del costo Del seguro A efectos De beneficiar A las menores Productores Esto No va a reparar El daño moral Que muchos productores Sufren Cuando son atacados O tienen una pérdida De su majada Pero es un instrumento Por el cual Nosotros también Queremos Y agradecemos Al Banco De Seguros Porque Los productores Agropecuarios Incluyo Como productor Tenemos poca cultura De aseguradores Y la realidad Es que lo que tenemos Hoy Es un desafío Cada vez mayor Por los temas Vinculados A la variabilidad Climática A la exposición Que tenemos A nuestra producción A la intemperie A este problema De la superpoblación Canina Que se extiende Y que no se va a poder Resolver En forma inmediata Porque es una Consecuencia De un tema Que se viene Arrastrándose Muchísimo tiempo Y que es Sin perjuicio De que estamos Trabajando Desde el Ministerio Y desde el Instituto Nacional De Bienestar Animal Para tratar De mitigar Los efectos De esto De este gran mal Que tiene Nuestra sociedad Que pasa por un tema Que no es por acá Pero que también Tiene uno De los correlatos En este instrumento De seguro Que estamos Intentando proponer Y construir Y difundir Entre los productores Y que seguramente Va a dar Respuesta parcial A los daños Que se vienen Generando a nuestra producción Así que agradecer Nuevamente Al Banco de Seguros Y estamos A disposición De la prensa Agradeciendo Estar presentes Y su discusión Para justamente Dar a conocimiento De la sociedad La disponibilidad De este instrumento Que entendemos Que va a ser Una de gran ayuda Para el sector productivo Muchas gracias Para revisar Un registro fotográfico Vamos a invitar A las autoridades Que están Integrando la mesa A que sirviquen Para que Que se ven Ahí 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 ¿Qué te pasa? Sí Perfecto ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahí ¿Qué te pasa? Para un ánimo Sí, sí, sí Muy bien Gracias. Gracias. Bien. Muy bien. Gracias.